Estamos en uno de los barrios más antiguos de Resistencia, en Villa del Oeste y Villa Don Enrique. Nosotros habíamos hecho un compromiso con todos los vecinos a fin del año pasado de pavimentar todas las cuadras que quedan de tierra todavía en estos dos barrios. Esto quiere decir que entre las avenidas se cierran todas las cuadras, no va a haber ninguna cuadra de tierra. Eso es importante no solamente por la transitabilidad de la gente, de los autos, del ingreso a las ambulancias, de cuando llueve poder ir los chicos tranquilos a la escuela, sino también de mayor seguridad, ¿no? Y del desarrollo urbano que necesitan los barrios de Resistencia, necesita nuestra provincia. Estamos recorriendo todos los pavimentos en este momento, no solamente Resistencia, sino todo el Gran Resistencia. Controlando las obras, charlando con las empresas y exigiendo que se terminen en tiempo y forma como estaban planificadas. Charlando con los vecinos, porque te dicen que esperaron tanto tiempo y que se hace realidad un deseo y un sueño que tenían. Así que en seis meses vamos a terminar completa esta obra. Así que mucha felicidad porque se ve la alegría de la gente, se ve la alegría de los vecinos y se ve una ciudad mucho mejor. Nosotros en Resistencia licitamos mil cuadras de pavimentos. Esas mil están en diferentes barrios, acá son 28 en Villa del Oeste, Villa del Enrique. Ayer estuvimos en la Falcón, en la Maglín, un montón de otras cuadras y otros barrios también estamos llevando adelante. Este proceso va a ser de mucho trabajo. Importante también la generación de empleo, ¿no? Todos los trabajadores y trabajadoras con cada una de las obras públicas es una familia más, que tiene un salario que puede vivir un poco mejor. Así que es un ganar-ganar para todos. Y lo que decimos siempre a los vecinos, la tranquilidad de que es una inversión del Estado provincial, que ningún vecino va a tener que pagar el pavimento, no le va a llegar ninguna cuota de nada. Y eso tiene que ver con administrar bien los recursos del Estado y destinarlo a la calidad de vida de la gente. Maravillosamente contenta, feliz, porque nosotros no teníamos pavimento. Siempre venían a prometer, todos los candidatos nos prometieron. Yo estoy acá hace 15 años. Le estoy muy agradecida a Santiago, al ministro, que es la única persona que cumplió. Agradecida y todo el vecindario, mucho lo del barrio. Y estamos absolutamente todos convencidos de que fue la única persona que hizo algo y cumplió. Así que Santiago, lo mejor para vos y ojalá que llegues a mucho más. Bueno, yo soy nacido y criado en este barrio. Tengo casi 45 años y esto es algo para nosotros fundamental, este avance con el asfalto, con este asfalto nuevo. Porque días de lluvia, nosotros pasamos estos... Antes de esta gran sequía hubo una seguidilla de grandes lluvias que entraban a la casa, el agua entraba a la casa. Esperemos que ahora con todo el sistema nuevo de canalización de las cunetas, vamos a decir, no nos debería quedar agua en las casas. Así que es un avance tremendo. Vivo acá hace 48 años. O sea, conozco esto de Villalobeste cuando caía una gota y teníamos que transitar con una bota con el agua por la pita. Y bueno, esto es todo un gran adelanto para nuestro barrio. Mejora todo la calidad de vida de los ciudadanos. Y para nosotros, yo principalmente, que van a hacer la rampa para que yo me pueda movilizar. Y ayer le agradezco de corazón. Muchísimas gracias. La felicidad no tiene nombre. No tiene nombre y bueno, cambia todo un barrio. Porque el barrio es un barrio donde siempre vivimos en el barro, digamos, donde siempre fue todo de otra manera. Y creo que con este pavimento todo se va a modificar. Entonces, muy contentos, muy contentos. Y ya te digo, un aplauso para todos los que hicieron esto. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia Chaco Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.